El Santo Rosario con el Padre Francisco Perdomo y los Niños Ave María Purísima, sin pecado original, concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Dios omnipotente y misericordioso, que en el huerto de los colgivos abandonaste a tu Hijo a una amarguísima agonía, para la expiación de todos los pecados de los hombres, convierte a ti, suma bondad, nuestras frágiles voluntades, para que detestando el pecado, nos convirtamos a la santidad y a la justicia. Señor, te pedimos por los pobres y todos los que sufren, para que el Señor los auxilie en sus necesidades, aprendan a descubrir la dimensión reconciliadora del dolor, y encuentren en todos los miembros de la iglesia, un testimonio de amor solidario. Amén. Los misterios de este día, son los misterios de dolor. El primer misterio de dolor, la oración de Jesucristo en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, para que remora nuestras sufrensas, como también nosotros, que tomamos a nuestras mujeres, y no nos duele caer en la tentación, y de nuestro mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracias, gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, llena de gracias, y Madre de misericordia. En la vida de nuestra muerte, apagarnos, Gran Señora. Ave María, purísima, y su pecado original, concedida. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Segundo Misterio de Dolor, la flagelación de Jesús, atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hagas su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, que salve María, llena de gracias, que soy contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, riega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y bendito sea el fruto de tu vientre, y bendito sea el fruto de tu vientre, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, llena de gracia, María de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Nuestra Señora. Ave María, purísima, sin pecado original, concebida. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Tercer Misterio de Dolor La Coronación de Espinas Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero que adoran nuestras presas, como también nosotros, perdonamos nuestras presas, no nos dejes caer en la tentación, y de los mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, Dios te salve, María, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima, y sin el pecado original, concedida. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Cuarto Misterio de Dolor Jesús, con la cruz acuesta, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu honrado en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, tu orgona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las ofensas. No nos dejes con la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracias, y se lloren contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, llena de desgracias, María, misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima, sin pecado original concebida. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero le honora nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros pecados. Amén. No nos puede caer en la desacción, y de nuestra mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, llena de gracia, Madre de la misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ave María, purísima, y sin pecado original, concesión. Amigo en Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Vieja en purísima, limpia y castísima, María antes de su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vieja en purísima, limpia y castísima, María en su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, mansos, puros y castos, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vieja en purísima, limpia y castísima, María después de su santísimo parto, hace nuestros corazones humildes, de pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entregamos a ti, Virgen María, este rosario, para que intercedas ante tu Hijo, por todas las peticiones que te hemos hecho, y las que quedan, en lo más profundo, de los corazones, de todas aquellas personas, que escuchan este santo rosario. Nos encomendamos a ti, con la oración de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar y gozar, las promesas y gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Renovemos nuestra fe, con la oración del credo. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento, al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre, la Santa Inmaculada Concepción, de la Bienaventurada Siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que nosotros la recibimos de todo corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.